¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Otro día más, jueves, ya se acaba la semana y hemos estado en una semana que aquí a los chicos les ha encantado, ¿verdad? Especialmente al Gordo que va a decir buenos días también. Tú, Gordo, saluda a toda la gente de las recetas de Viachi. El Gordo ya saluda, él es canchero ya, súper canchero. La semana del arroz, por eso es que el Gordo esta semana ha estado más feliz que nunca porque hemos hecho arroces, digamos que, no es que fiesteros, sino que arroces que ustedes pueden brindar en cualquier tipo de reunión, ya sea un cumpleaños, bueno, aunque no tiene que haber motivo, no tiene que existir un motivo, algo diferente para variar el menú, puede ser para un domingo, ¿verdad?, que se invita a la familia, o si quiere, pues para fiesta, para cualquier evento. Miren, ahorita, ahorita digo, ahora les voy a preparar, es un arroz, era con chuletas ahumadas, pusieron y piña, pero usted sabe que yo cambio todo, ¿no? Entonces, en vez de utilizar las chuletas ahumadas, voy a utilizar pollo, más económico, ¿verdad? Y pues para ahí se dan cuenta ustedes que pueden hacer muchas variaciones, no solo el pollo, también pueden utilizar carne de cerdo, lo que usted quiera. En todo caso, estoy en vivo, son las 9 y 32 de la mañana, hemos entrado puntualito y usted me puede llamar a 602-3674, o escribirnos a nuestro correo electrónico, recetasdeviache.telerama.es. También pueden seguirme en Instagram, mi cuenta es arroba viachimárquez, o ver todas mis recetas en mi blog viachimárquez.com.es. Ya saben ustedes, esas son mis redes, y usted se puede comunicar conmigo por cualquier de esos medios. Vamos a mandar ahorita los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este arroz, dice con chuleta ahumada, pero nosotros lo vamos a cambiar por una pechuguita de pollo, ¿ya? Ahora, claqueta, vamos a ver, del arroz con el pollo y piña. Arroz con chuleta ahumada y piña. Cinco tazas de arroz cocinado. Cinco chuletas ahumadas. Una zanahoria cortada en tiras. Una taza de piña picada. Cuatro cucharadas de salsa china. Sal y pimienta al gusto. Todos los ingredientes están dados para que usted pueda preparar este arroz delicioso. Repito, decía que era con chuletas ahumadas, pero nosotros le vamos a poner pollito, ¿no? Yo esa idea la tuve en mi casa, la cambié, pero al enviar la receta me olvidé de cambiar las chuletas por el pollo. Pero, como les digo, esta es una forma de que ustedes se den cuenta que no pasa nada si ustedes cambian, ¿no? Vamos a nosotros a poner la margarina primero, a refreír, a fundirse, que es el término culinario para derretir. Aquí está. Ya está eso. Voy a sazonar mi pollo aquí con este caldito de pollo que tengo. Y vamos a ponerle luego pimientita también. Lo agridulce, podemos ponerle ají si somos así muy... ¿Cómo que se llama? Si somos picantes. El ají, podemos ponerlo picado, podemos ponerlo entero, porque al freírse el ají con el pollo y todo el pollo va a coger ese picantito, ¿no? Eso depende, pues, del gusto de ustedes. Vamos a poner aquí como primer paso el pollito, ¿ya? Este arroz con piña tiene miles de formas de hacerse. ¿Ya? Aquí vamos a dejar mi pollito. Y voy a ponerle la cebolla y lo voy a tapar para que se me cocine, ¿ya? La cebollita. Ajito. Movidita. Ando loquita yo el día de hoy, no sé qué es que me pasa. Aquí. Uy, es que no salen aquí en este estudio, me tienen... Me martirizan, por favor. Televidentes, ayuden, me manden cartas, me ponen... ¡Oh! Es que qué frío que es aquí, por eso es que no pierdo yo mi cafecito calientito, también para compartir con ustedes y desearles, pues, salud. Y desearles que tengan un lindo día. La próxima semana es la semana de la sopa. ¡Oh! Ganaron la sopa porque ayer hice una encuesta, entonces de las cuatro llamadas, solo una no quiso sopa, ¿no? Pero las otras tres sopitas, sopita, sopita, decían, sopita calientita, sí. Eso es rico cuando uno está con... de noche, por ejemplo. Es ideal tomarse una sopita de noche, una sopita a veces ligera, con una sopa es suficiente porque acostarse de dormir con la barriga llena, pues, no, 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 no es bueno. Si tiene sugerencias ustedes de sopas, aunque yo ya tengo más o menos visto qué sopas voy a hacer, nos llama al 602-3674. Ya sabe, están las líneas ahí y nosotros vamos a cuidar mi pollo. Porque se quema, el gordo tiene que estar pilas ahí, se quema gordo y no comes, pa. O comes quemado. Entonces una de dos, entonces mejor es cuidarse. Varias formas de hacer este arroz con la piña. La piña, quiero hablar de la piña, la piña es excelente frita. La piña es deliciosa. Usted sabe que cuando usted vaya a preparar, por ejemplo, un plato, cualquiera que sea, la piña le puede servir de acompañamiento a un plato fuerte, a un plato de sal. ¿Qué hacemos nosotros? Las rodajitas de piña, por ejemplo, las doramos en un poquito de margarina y es un acompañante, por ejemplo, fantástico para un pedacito de pollo a la plancha, por decirles, ¿no? Y así nosotros estamos comiendo fruta, estamos comiendo proteína y tenemos un plato completo. La piña se puede freír, como ella misma se carameliza y se dora. También podemos ponerle nosotros a la piña un poquito de azúcar que eso va a ayudar a que se dore más pronto, o sea, acelerar el proceso del dorado. Yo el día de hoy la voy a poner cruda, se la voy a agregar al arroz crudo. No le voy a agregar, no, yo no le voy a poner la piña frita porque tiene un sabor diferente, caramelizado. Ahora, nosotros estamos preparando este pollo, que es un pollo, voy a echarle la zanahoria de una vez para que se vaya cocinando un poquito, ya para seguir con los pasos. Este es un arroz que queda medio negrito, bien rico, pero vamos a seguir hablando de la piña, no me voy a escapar. Todavía tengo mi... Todavía no tengo yo... No está cocinadito mi pollo, así que ahí lo voy a dejar un ratito. Este arroz puede llamarse como oriental, sí puede ser como oriental, porque tiene un toque de soya, ¿no? Entonces, si tiene la soya, esto se va pues al oriental, se dice, ¿no? Pero también tiene un toque de curry, también que le va a dar un sabor raro. Otra cosa, seguimos hablando de la piña. Cuando nosotros queremos hacer algo con piña y todo, siempre debemos utilizar un poquito de sal al momento de ponerle la piña. Inclusive, inclusive pimienta a la piña. Queda delicioso. Usted tiene que ser atrevida nada más, y eso que ya dije, pimienta a la piña, lo voy a hacer. Uno tiene que ser atrevida porque las cosas diferentes llaman la atención, especialmente para las personas que nosotros cocinamos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ahí yo le estoy agregando pimienta molida recién, gruesita, ¿verdad? Vamos a mezclarlo. Y va a tener un sabor picantito. Ahora, la piña, miren ustedes, yo veo esto con limoncito. Ah, ¿qué dice Gordo, no? La piña es delicioso, la piña es excelente diurético. Déjenme decirles que yo tengo retención de líquidos y me mandaron a comer una tajadita de piña o de sandía también en las mañanas porque es muy diurética. Entonces, podemos utilizarla nosotros también para poder eliminar toxinas. No es que al estar eliminando líquidos, estamos eliminando las toxinas. Yo voy a ver por acá mi tablita de planchar, iba a decir, Gordo, de picar, no de planchar. Esto lo vamos a hacer a un ladito, por acá. Mi cafecito que todavía no me lo puedo tomar porque está calientito, lo voy a dejar ahí. Vamos a coger un cuchillo y vamos a picar el cilantro. Mientras, yo recibo una llamadita porque tengo aquí en la línea, hola. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, mi querida Briachi. Hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí, muy encantada que siempre le he visto en los canales, pero primera vez que me comunico con usted viendo sus ricas y buenas recetas. Gracias. ¿Cómo Marta se llama? Sí, Marta. ¿De dónde me llamas, Martita? Bueno, de acá, de Calderón, de Quito, Calderón. ¿De qué? Quito, Calderón. ¿Quito, Quito, Calderón? Sí. Ah, ya, Calderón es una zona de Quito, ¿verdad? Sí, sí. Ubícame porque estoy media perdidita, sí, claro que sí. Oiga, ¿y frío por allá? No, está siempre calientito por acá. Está calientito, qué suerte, porque a mí me tienen congelada de frío, si me oyó que dije al inicio, no. Bueno, tómese su cafecito que siempre se toma. Me tomo mi cafecito que siempre me tomo, sí, es verdad. Se le abriga. Es verdad, es verdad, por eso que es, este, dicen que cuando uno tiene calor se tome un vaso de agua helada y cuando uno tiene un frío que se tome un cafecito, ¿no? Sí, sí. Pero este cafecito yo creo que ahorita está tan caliente que yo me quemaría la lengua, creo. Ah, sí. Pero mira que lo tengo abrazadita la taza para que se me quite el calorcito, el fríecito. Oiga, ¿qué le ha parecido la semana del arroz, Marta? Muy bueno, sí, he estado viéndole, solo he podido copiar o si no, viendo en Telerama, en el, en, en WWE, en VH, todo eso he estado viendo. Ah, qué chévere, gracias Martita, qué bueno. Ya, y bueno, como siempre usted nos den gría y todo eso, qué linda que es. Y, ¿sí será posible adquirir su librito o lo venden, algo así? No, 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 no lo vende, usted vaya a buscar a Telerama que ahí se lo regalan, ¿oyó? Ah, ya, entonces doy mi nombre completo o cómo hago. Sí, este, ya está, ya está apuntada, ¿no? Que me conteste a producción, sí. Sí, sí, vaya nomás, vaya nomás usted aquí y ahí le entregan su revistita, ¿no? Ya, muchas gracias y siga siendo linda como es y que Dios la bendiga. Amén. Ya, que Dios la cuide. A usted también, Dios me la bendiga. A toda mi gente de Ecuador, que Dios me los bendiga. Aquí ya estamos con el arroz y el pollo cocinado, miren ustedes. Ya, entonces, hay dos formas de hacer este arroz, con el pollito cocinado, que lo he cocinado simplemente al vapor, no vamos a agregar agua, y también podemos dorarlo, al igual que la piña, la podemos agregar la piña, así como está, sin dorarla o la podemos dorar con un poquito de margarina. Eso es opción de ustedes, ¿no? Nosotros vamos a ir a una pausita y vamos a regresar enseguida. Así que no se me vaya a mover. Vamos a seguir con las recetas y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es terminar todo. Nosotros aquí siempre abriendo la olla hacia adelante para formar un escudo hacia nosotros y no quemarnos, ¿no? Porque las quemaduras con vapor son fuertes, déjenme decirles. Y, por si acaso, usted se llegue a quemar. Yo tuve una quemadura fuerte, me tenían que hacer curaciones y he estado con un doctor especializado en quemaduras. Y este doctor me comentó que cuando uno se quema, esto es especialmente para las señoras que cocinan, cuando uno se quema, ni pastel de dientes, ni aceite, ni crema, nada, agua helada, agua helada, agua helada, en ese momento porque tiene que parar con el agua fría para la quemadura. O sea, y después ya verá qué tipo de quemadura tiene para que la vea un especialista y se vaya a poder curar. Porque hay gente que a mí me ponían con... Yo me acuerdo que yo me quemaba, me ponían aceite, me quemaba, me ponían vinagre, me quemaba, me ponían pastel de dientes. Y yo decía, no, 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 eso no se hace. Es solo agua helada. Miren que ahí se está pegando un poquito, esa es mi idea, ¿no? Y está refriéndose el pollo que siempre tiene solamente un poquito de... Tienes el caldo de pollo que con eso yo le he dado el sabor. Vamos nosotros a ponerle pimienta. Me gusta mucho utilizar siempre sal y pimienta. Yo salpimento casi todo, definitivamente en mi casa. Me cayó. Un ratito. Ya, la tapita. Qué bien que estoy, que solo me agacho y ya hasta me cuesta levantarme. Ya se está pegando. Vamos a poner un poquito de agua y está cuidado. Que se me vaya a quemar. Después mi gordo se pone bravo. Un poquito de agua, vamos a ponerlo, ¿ya? Y vamos a echar nosotros lo que son los condimentos. Primero, vamos a tener nosotros el curry. El curry, podemos obviarlo también, pero le da un sabor diferente. Usted va a utilizar el curry y como... Y con la salsa de soya tiene un sabor interesante y diferente. Por eso es que yo hago esta mezcla. Ahora, si nosotros queremos sustituir el curry, podemos sustituir el curry o quitarlo. Definitivamente lo puede quitar. Podemos poner paprika, podemos poner otro condimento que nosotros queramos para hacer un sabor como interesante. No una combinación interesante. Y ahora, como usted sabe también, usted puede ponerle a este plato los vegetales que quiera, obviamente también. Y va a ser un poco más rendidor. Yo sé que está en la línea, tengo otra llamadita de Quito. Y vamos a recibir. ¿Quién está en la línea? Hola. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No, un caballero. ¿Aló? Hola. Ah. ¿Gonzalo? Sí, ¿cómo está? Gonzalo le saluda. Hola, Gonzalito. Qué bueno escuchar una voz de un caballero que esté llamando. Oiga. ¿Le gusta la cocina? ¿Se ríe? Sí. ¿Por qué se ríe? Sí, me encanta. Es más, hoy me toca cocinar. Estoy de vacaciones en casa y tengo que cocinar. Bueno, hágase un plato mío, pues entonces, Gonzalito. ¿Gonzalo? Sí. ¿Qué va a cocinar hoy día? Cuéntenos. Bueno, estoy viendo la receta que está haciendo ahorita y quiero ver si le hago ese arroz. Hágalo, hágalo. Y usted sabe que puede sustituir las cosas y todo. Lo hacen un ratito y le queda rico. Sí, eso es lo que quiero ver, cómo le hago. Pero lo que está haciendo ahorita en el pollo es para el arroz. Claro. Ese pollo es para el arroz. Ya va a ver, Gonzalo. Ya va a ver. Ya. Gracias por su llamada, Gonzalito. ¿Oyó? A esos del librito que están entregando, no sé cómo puedo ir a retirarse. Vaya, vaya, te le dame a Quito. Ahí le van a dar la revista con mucho cariño. ¿Oyó? Ah, ya. Bueno. Un beso para Quito. Bueno, que me han llamado hoy día de Quito. Para Gonzalito también. Vamos a agregarle nosotros aquí la cexita del soya. Por eso tengo el agua. ¿Ya? Tengo agua porque entonces si yo dejo esto así nada más, me va a quedar muy fuerte. Pero como yo voy a agregar el arroz, el arroz va a este... ¿Cómo que se llama? A coger todos esos sabores y esos jugos. Por eso yo lo hago así. Vamos a poner un poquito de cilantro. Y en sus pantallas va a tener nuevamente las recetas para que usted pueda, señoras y señores, porque caballeros, como ustedes ven, también ven, para Gonzalito, porque si no copió algo, Gonzalo, pilas ahí, póngase para que prepare usted este arroz. Ahora sí lo están viendo, cómo está quedando, ¿no? Como dice la productora, esto es pepa, esto es rico, es diferente. Por eso que yo les llamo los arroces fiesteros y les digo yo porque son ideales al momento de hacer reunión. Y también económico, porque es más barato dar un arrocito que una precepollo, pues, ¿no? Aquí estamos. Ya sabe, a este punto usted le puede agregar las legumbres que usted quiera. Y siempre, como le digo, cuando usted vaya a preparar este tipo de platos, el arroz lo pone en donde está la mezcla del pollo y no la mezcla del pollo en el arroz porque entonces le puede quedar mucho, ¿no? Me aguanta un poquito más y así nos queda jugosito, ¿no? Aunque a veces hay que ser rendir, entonces nosotros le hacemos rendir poniendo un poquito más de agüita. No es que voy a dejarlo meloso, usted va a ver que este arroz no está meloso en ningún momento. Sino que, ahí está, a ver. Y por si acaso usted ve esto, parece chaulafán. Nada que ver. Tiene un sabor totalmente diferente. Aparte que tiene el curry y la piña que le hace tener un sabor totalmente diferente. Estoy que riego hoy día, no sé qué es que me pasa. Dejate de reírte, Cristian, que te voy a dar. Cristian es el que me pone esa risa. Oh, yo no triste. Vamos a ponerle la piñita. Podemos usar piña de lata o podemos usar piña fresca. Ahora, si usamos la piña fresca, a veces las piñas están bien, bien, bien amargas, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que se hace? Usted la espolvorea, se la espolvorea con un poquito de azúcar y la deja ir reposando o se la fríe en un poquito de margarina con un poquito de azúcar, ¿verdad? Miren esto de aquí. Esto es una delicia. Con esto usted vuelve loco cualquiera. No solo para que le prepare Gonzalito, sino para que lo que preparen todos los ecuatorianos que están en la sintonía de nosotros en este momento. Me tengo que ir a una pausa y enseguida regreso. Ya volvemos con las recetas de Viachi. Vamos con las recetas de Viachi. Bueno, miren ustedes. Ahí está el arrocito listo. Yo estoy con mi cafecito. Aquí están que se soban la barriguita. Miren esa delicia. Cómo no va a ser un arroz para fiestas, ¿no? Delicioso. Me voy a despedir. No tengo tiempo. Usted recuerda que me puede ver en telerama.es y mi Instagram es arrobaviachimárquez por si acaso se quiera comunicar de alguna manera. Los quiero mucho y he estado feliz de estar otro día con ustedes. Hoy día es el viernes chiquito, como quien dice, y este cuerpito lo sabe. Así que mañana vengamos con otro arroz de fiesto. Y usted recuerda que la próxima semana es la semana de las sopas. Los quiero mucho. Un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Hasta mañana. Hemos presentado las recetas de Biachi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!